El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. El vídeo de hoy es muy especial porque hace mucho tiempo que me preguntáis y que me pedís cómo podéis recitar una poesía y hoy pues voy a aprovechar para no solamente explicaros cómo a mi entender, bajo mi opinión porque es algo muy subjetivo, cómo leer bien, cómo recitar bien una poesía y a la vez quiero contaros algunas cosas para que sepáis que es una poesía, qué cosas importantes tiene y debe tener y cómo poder discernir qué tipo de poesía es y qué tipo de rima, etc. Lo primero que debéis saber es que la poesía es posiblemente el arte literario más bello y más estético que existe y existe desde hace, por lo que se sabe, unos 2.500 años antes de Cristo, es decir, hará unos 4.500 años los egipcios en sus jeroglíficos ya escribían poesía. Y se podría decir que casi todos los autores que ha habido en la historia de la literatura han hecho algo de poesía. Luego hay grandes poetas que se han dedicado exclusivamente o de una forma más mayoritaria a la poesía. Para entender lo que es la poesía debemos entender la poesía como un todo. En ese todo, dentro de lo que es la poesía, tenemos diferentes estrofas y en cada estrofa tenemos diferentes versos. Dos o más versos componen una estrofa y una o varias estrofas componen una poesía. Como podréis comprobar en la primera poesía que he leído al principio, que es un pareado y en otras que voy a leer después, un verso no es una frase. Mucha gente se piensa que un verso, como tenemos varios versos, cada verso es una frase. Y no. Varios versos pueden componer una frase, es decir, una misma frase puede estar segmentada para su correspondiente rima en diferentes versos. De hecho, los griegos también escribían poesía. Y de hecho, el concepto de canto lírico, lo que hacen los cantantes de ópera, por ejemplo, viene precisamente de eso, de la poesía acompañada de un instrumento como era la lira. Esto lo hacían los griegos. Entonces, cuando alguien recitaba una poesía acompañada de una lira, aquello era una poesía lírica, ¿no? Y de ahí viene el canto lírico. Bueno, realmente viene del concepto de lírica, ¿vale? Viene de ahí, de los griegos. ¿Qué debemos tener en cuenta dentro de una poesía, dentro de estrofas y versos, para entender la poesía? Primero de todo, lo que es la rima asonante y consonante. La rima, como toda estrofa con los versos, tienen un final que rima. Esa rima es la que puede variar de consonante a asonante. La rima consonante es que riman todas las vocales y consonantes desde la última vocal acentuada. Y la rima asonante es cuando sólo riman las vocales desde la última vocal acentuada. De hecho, el perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Acaba el primer verso en rabo y el segundo en cortado. Solamente riman las vocales. Es una rima asonante. Después tenemos el arte. El arte. El arte mayor y el arte menor. ¿Esto qué significa? Pues que lo que es arte menor es cuando cada verso tiene ocho sílabas o menos. Y el arte mayor es cuando cada verso tiene nueve sílabas o más. El perro de San Roque no sería de arte mayor, porque tiene doce sílabas. Do deca sílabo. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de segmentar un verso por sílabas es la sinalefa. La sinalefa es un recurso poético que usan muchos poetas y que se trata de unir dos sílabas que están separadas y unirlas en una, cuando tienen vocales que se juntan, ¿vale? Que se pueden unir como en un diptongo. Y así en lugar de contabilizar dos sílabas, contabilizan una. Por ejemplo, porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Se, lo, ha, lo, ha son dos sílabas separadas, pero que aquí el autor pues puede juntarlas para considerarla una sílaba. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto, mas si me veo en el primer terceto no hay cosa en los cuartetos que me espante. Esto que acabo de leer es un cuarteto. Su rima es A, B, B, A en mayúscula. ¿Por qué en mayúscula? Porque la mayúscula nos indica que es de arte mayor, es decir, que tiene nueve o más sílabas cada uno de los versos. Y además es de rima consonante, es decir, que riman tanto las vocales como las consonantes desde la última vocal acentuada. Si en lugar de arte mayor tuviéramos este mismo tipo de rima en arte menor, es decir, con cada verso con ocho o menos sílabas, las letras deberían ser en minúsculas. Eso es lo que nos indica si es de arte mayor o menor, la minúscula o la mayúscula. En este caso, al ser en minúscula, es decir, arte menor, no sería un cuarteto, sería una redondilla. El perro de San Roque no tiene rabo. Si os fijáis, aquí hay muchos sonidos que se repiten. Perro, roque, la R se repite mucho. Esto dentro de una poesía, dentro de un verso, dentro de una estrofa, se le llama aliteración. De hecho, este mismo pareado a veces sirve como trabalenguas. Tres tristes tigres, se repiten muchos sonidos y esto, ¿dónde lo encontramos? En los trabalenguas. Los trabalenguas están llenos de aliteraciones, pero sin parar. De hecho, los trabalenguas son aliteraciones y punto. Ya está. Bien, ahora sí, para explicaros cómo poder recitar, por lo menos como lo hago yo, como a mí me gusta, a recitar una poesía, os quiero explicar lo que es una décima. Una décima es un tipo de estrofa que la componen diez versos. La rima es chulísima, es muy bonita y tiene una musicalidad maravillosa. Por cada muro un lamento, en Jerusalén la dorada, y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Este poema es de Jorge Drexler, de su canción La milonga del moro judío. Es una canción que compuso a base de décimas. Una décima, otra décima, otra décima. Es maravillosa. Y claro, Jorge Drexler como canción lo recita de una manera determinada, que es al son de la música. Pero, hablando de música, nos tenemos que ajustar quizás a los tiempos musicales. Pero cuando hablamos de poesía, debemos tener en cuenta que la propia rima ya implica una musicalidad. Así que, todas aquellas personas que recitan una poesía marcando los finales, es decir, de cada verso, en cada rima, a mí me parece un poco redundante lo que sería algo así. Por cada muro un lamento, en Jerusalén la adorada, y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Es como marcar mucho los finales para dejar claro que, eh, oye, que estoy haciendo una poesía. No hace falta. A mi entender, no hace falta. Respeto a la gente que lo hace así. Pero me parece como demasiado redundante. Así como ya he hecho la primera lectura de este poema, me parece que tiene mucho más sentido. Lo que yo os recomendaría es que cuando leáis una poesía, os fijéis en los signos de puntuación. ¿Vale? Se hay una coma, se hay un punto, y guiaros para hacer las pausas en esos puntos. Porque la propia rima ya os implica una musicalidad. Aquello ya va a sonar diferente. Por cierto, que no os lo he dicho, pero este poema de Jorge Drexler es una décima con rima consonante y de arte mayor. Porque tiene nueve sílabas cada uno de sus versos. Así que el primer consejo que os podría dar es que no vayáis a hacer pausas muy marcadas al final de cada verso. No hace falta hacerlas al final de cada coma y de cada punto. Este poema en concreto tiene un componente pues muy emotivo referente a diferentes culturas, etcétera. Ahí está donde nosotros debemos aplicarle pues todo el sentimiento que nos esté pidiendo este texto. No podemos leerlo todo como si fuéramos maquinitas en las cuales esto lo tengo que hacer así porque hay que rimar así y suena todo como muy monótono. Ya sabéis que yo odio la monotonía a la hora de hablar y a la hora de leer y a la hora de recitar. Es que no lo soporto. Ahora os voy a poner otra décima. Esta es muy muy cachonda, lo siento. De hecho, esto lo escribieron un grupo de escritores y poetas y lo llamaron wasadecimal. Ahora entenderéis por qué. Pero tiene toque cómico y lo entenderéis porque el propio texto nos lo está indicando. Ahora quiero que os fijéis en qué momento hago yo las pausas. No las voy a hacer al final de cada verso. Las voy a hacer cuando llegue pues un paréntesis, un punto o una coma. Fijaros porque hay pausas que incluso voy a hacer en medio de una frase. Perdón, en medio de un verso. Al sur la décima anda en mano de cantautores mezclados con escritores. Son un grupo, no una banda. Para que el verso se expanda usan whatsapp, no la pluma. Cada cual al verso suma. Al poema nada restan y si los medios encuestan cual franco, espinel se exuma. Fijaros que aquí el toque pues es eso, es guasón, es un poco cómico sin querer hacer gracia, ¿no? Pero el propio texto ya nos está diciendo un poquito el carácter que tiene. Si os habéis fijado, he hecho pausas en lugares donde supuestamente otros no lo harían. He hecho pausas donde van las comas. ¿Por qué no he hecho pausas siempre al final de cada verso? Algún verso sí que tiene una coma o un punto. Simplemente porque quiero que la propia musicalidad de la rima sea la que marque la musicalidad. Valga la recitando. Está haciendo siempre la misma cancioncita, haciendo las pausas en el mismo sitio. Eso va marcando siempre una monotonía, un ritmo muy constante. Pero si hacemos una libre interpretación de estos textos que son los poemas, suena diferente. Es dinámico. Aparte de que nosotros le incorporamos nuestra propia interpretación es una canción, es una... tiene una melodía que nosotros le aplicamos diferente. La musicalidad ya viene implícita dentro del texto. Me encantaría continuar. De hecho, si queréis, puedo hacer otro vídeo en otro momento hablando de los diferentes tipos de rimas, ¿no? Las seguidillas, los cuartetos, los pareados, la copla real. Es decir, hay muchos tipos de rimas maravillosos que, si queréis, me lo dejáis en comentarios. Pues haré un vídeo explicando algunas de las rimas más conocidas o más bonitas, como la décima o como la cuadernabía. Es que qué nombre tan bonito la cuadernabía. Y lo dicho, suscribiros si no estáis suscritos. Dejadme un like si os ha gustado el vídeo. Dejadme en comentarios si queréis que haga un vídeo explicando otras cosas sobre la poesía, las estrofas, los versos, diferentes tipos de rimas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!